Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en el lugar que se encuentren. Amigos, amigas, Telmo y Henry, los cantores del pueblo, hoy con una hermosa tonada. Como es la tonada Primor de Chola, con mucho cariño para todos ustedes. Amigos, amigas, Telmo y Henry. Amigos, amigas, Telmo y Henry. Amigos, amigas, Telmo y Henry. En mi vida, estrellita, luminosa, si no veo, quedo dolor, si no veo, quedo dolor, que si no veo, quedo nadie, que no suena, de fracciones, un temor. Los dominios por la ruta, Chivacá y en la natura, con mi cholla practicando, muy juntitos caminando, y la gente que muda, hay que chivar tan limpio, con gureza, con amaranza, y se goza, con mi cholla, y su pulmón. Muchas gracias mi Ecuador del alma, los cantores del pueblo, Henry Termo, te pedimos que por favor, te suscribas a mi canal, des clic en la campanita, para que lleguen más melodías ecuatorianas. Termo y siempre, los cantores del pueblo, les decimos, hasta la próxima, mi Ecuador del alma.